Y junto con un equipo de gente hermosa, estamos organizando la fiesta provincial de teatro, que es un evento, digamos, por el que todos están expectantes todos los años. Así que estamos muy contentos de poder hacer esto, porque bueno, en el contexto en que nos desempeñamos, en el momento político y social en el que nos encontramos, a veces organizar cosas positivas, como en este caso la fiesta donde todos los teatristas nos mostramos, se vuelve un poco difícil. Pero hay que agradecer muchísimo a las instituciones, a los organismos y a los funcionarios que están apoyando, como siempre, esta fiesta, como el licenciado Juan Leguizamón, el arquitecto Rodolfo Leñame, a los compañeros de las salas del Teatro La Casa, de La Juana, que es una sala nueva, perteneciente al compañero Diego Palavecino, a los compañeros de la Comisión Directiva de Adatice, sobre todo a su presidente José Jiménez y a Ezequiel Vallejos, porque bueno, todos están poniendo de sí para que esta fiesta se realice. Son 17 obras en competencia, una obra de teatro invitada de la provincia de La Rioja, hermosos actores y actrices que han hecho una obra de teatro sobre una dramaturgia local, de una escritora local de ellos, pero que evidencian anécdotas y cuentos muy comunes en todo el NOA, cosas que pasan en todas las provincias. Tenemos tres conversatorios sobre temas muy interesantes para la comunidad teatral, como el teatro y la danza, los puntos de encuentro entre teatro y danza, o teatro y otras disciplinas, como la plástica, como la audiovisual. Viene un compañero muy querido de la ciudad de Tucumán, que es César Romero, a dar un taller los cuatro días de la fiesta, que también es una actividad abierta para quienes se quieran inscribir. Quiero contarles que esta fiesta provincial de teatro está en trámites para que se declare de interés educativo, así todos los docentes que quieran asistir puedan tener alguna retribución al respecto. Y bueno, el tema de las obras en competencia, hay una variedad tremenda, hay obras de teatro danza, hay obras de teatro tradicional, un coro se ha animado a hacer una obra de teatro, una academia de tango se ha animado a hacer obra de teatro, viene gente, vienen dos grupos de frías, viene un grupo de termas, así que va a ser una gran muestra. Gracias.